Bogotá, Medellín, es una chimba, parcero, es una chimba. Y ahorita voy a pasar por una usuaria y pues le voy a sacar acá la plática como colombiano y voy a tratar de ligármela. ¿Sí o qué, Laura? Sí. Mucho gusto. Mucho gusto. Soy tú el día de hoy. ¿Cómo vas? ¿Estoy bien o qué? Sí, muy bien, gracias. Yo soy de Medellín, mor. Señor, apenas tengo como un mes y medio por acá en Tijuana. Ah, ¿eres colombiano? Y ahorita te voy a decir una cosa después de que anotes el número porque ya vamos a llegar, ya casi estamos llegando. Como unas dos callecitas, ya estamos listos. Listo. Te voy a confesar algo. El día de hoy vamos a hacer un video algo bien, algo chimba. Como muchos saben, yo estuve allá de gira por Colombia y hoy voy a llegar de Uber, pero voy a llegar hablando como colombiano. Con mucho respeto para todos los colombianos porque Bogotá, Medellín, es una chimba, parcero, es una chimba. Y ahorita voy a pasar por una usuaria y pues le voy a sacar acá la plática como colombiano y voy a tratar de ligármela. Esperemos pues que todo salga bien y pues esa chimbita me la lleve a dar el rol o de pronto pues no sé qué pase. Así que quiero que se queden en este video. para ver cómo sale. Parceros, llegué aquí a recoger a esta preciosa dama. ¿Sí o qué, Laura? Sí. Mucho gusto. Mucho gusto. Soy tu Uber el día de hoy. ¿Cómo vas? ¿Estoy bien o qué? Sí, muy bien, gracias. ¿Mucho frío o qué? Uy, está horrible. Uy, no, hijo de puta. Frío tan caliente. No, pues madre. Ay, sí, hace mucho frío. Oye, ¿de dónde eres? Yo soy de Medellín Mall. Apenas tengo como un mes y medio por acá en Tijuana. Ah, ¿eres colombiano? Sí, soy de Colombia, de Medellín. Oye, con razón. Sí, te escucho medio raro el acento. O sea, ¿no te gusta o qué? No, sí, sí, sí. O sea, está padre. Está cool. Pues fíjate que acá me han dicho que es una chimba, como decimos ahí en Medellín. Que es una chimba, así me dicen acá. Pues es que no es como que muy común que hayan colombianos aquí. O sea, yo creo que lo típico los ves nada más en los santos, así de... Y los santos pequi que vienen acá de todo el mundo. Pero así que tú digas que te los encuentras en la calle o de... Casi no, pues. No, es que pues... Yo me quise venir para acá. Pues me gusta estar viajando, conociendo. Y a mí México se me hace una chimba. O sea, una chulada. Pero pues ahorita el clima sí está como medio... Medio maluco, pues. No, no. Mucho frío. ¿Y pero te gusta estar aquí? Oh, sí. Es una chimba, México. Una chimba. A mí me encanta. ¿Tú has ido a Colombia o no? No. ¿O has querido ir a Colombia? En algún momento yo creo que me gustaría ir. Más adelante, tal vez. No, tienes que ir a Medellín, ¿eh? Medellín, uf. El plato paisa no te lo puedes perder de allá. Porque, uy, algo bien. Es una chulada. Pero eso, ¿eso qué es? ¿Qué clase de comida es? O sea, porque aquí, pues, lo con... O sea, la comida mexicana, no sé si ya probaste. Que son las enchiladas, sopes, gorditas. Todo lo que manejan aquí. Uy, fíjate que todavía no pruebo mucho de aquí. Sí, lo que sí probé fue los tacos. ¿Los tacos? Sí, los tacos. Los tacos de... ¿De asado, no? De asado, sí. Sí, la asada es muy rica. Oye, pero aquí sí la salsa es picante. Uy, hijo de madre, eso... La boca me acaba así como todo caliente, ¿no? Ah, es que en México lo típico es los picos. O sea, tú aquí si no comes chile no eres mexicano. O sea... O sea, obviamente no eres mexicano, ¿verdad? Pero aquí todos... Pero oye, tú sí comes mucho picante o no. A mí sí me gusta mucho el picante. ¿Te gusta mucho el picante? Sí. Sí, la verdad. Yo puedo decir que yo no puedo comer algo sin ponerle sal. O sin los típicos chilitos verdes serranos que son aquí en México. Acá les gusta mucho el picante para todo lo ponen, ¿no? Sí. Como para todo, los tamales, hasta los dulces, los chetos, ¿cómo le dicen esas golosinas? Sí, las sabritas. Chetos, floritos. No, pero eso pica mucho. Uno acaba todo enchilado ahí, ese como que... Uy, no, les gusta mucho el picante. ¿Y cuántos años tenés? Yo, 23. ¿Tienes 23? Yo también, tengo 23. Somos casi, casi de la edad. Fíjate. Oye, y qué... O sea, tengo una duda, ¿no? O sea, nunca lo he preguntado. O sea, eso de buscar en Google, pues como que no, ¿verdad? ¿Cómo que? ¿Qué duda tenés? ¿Qué es chimba? ¿O por qué se expresan un poco así como de chimba? ¿Es una expresión como de sorprendido o una grosería o qué es? No, 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 no. Chimba es como algo... Algo bien, algo que te gusta, algo... Como acá en México, Que dicen cuando algo te gusta, como que es algo... Algo como hay escuchado, chingón, chingón, chingón. Ajá, aquí es chingón, curana, o padre. Anda, sí, así, así, sí, eso, así. En Medellín se usa mucho ese término que es una chimba, pues es algo... O también se puede hacer referencia a cuando una dama está muy guapa, Esa chimbita, esa chimbita está algo bien, parce. O también se refiere a eso, sí, o sea, para el diminutivo. Ajá, pero pues es algo bien, pues no creas que es para malo, así, pues nada más. Una pregunta, ¿tú tienes novio casada, con hijo, soltera, viva de divorcia o qué? No, 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 eso del matrimonio no, no es para mí. Ah, o sea... Y el novio, pues no, ahorita no. No, no tienes novio. Oye, ¿y a ti te gusta el acento colombiano o no? Pues se me hace muy atractivo como que escuchara a alguien así con ese acento. Es que chimba, me cae bien, te está muy bien. Oye, pues no sé qué vas a hacer al rato después de que te deje, pues a ver si podemos ir por algo a comer o cenar, ya tú me dirás. Pues la verdad, ahorita que estamos platicando te me haces una linda chica interesante, pues. La verdad, me gustaría conocerte, aparte de que soy nuevo aquí en Tijuana, pues ya tú sabes, por poco no ser y todo eso, no sé. Pues podríamos ir a comer, a cenar, estaría padre. O sea que no te importa que yo sea Uber o algo así por el estilo, pues apenas voy llegando aquí a México y nivelándome, pues, y echándole ganas para adelante, pues. No, no pasa nada, pues que tienes, es un trabajo como cualquier otro. Qué chimba, qué chimba de mujer. Pues me podrás pasar tu número para, pues, ponernos de acuerdo y salir, pero pues me lo puedes pasar. Sí, sí, claro. Listo, y ahorita te voy a decir una cosa después de que anotes el número, porque ya vamos a llegar, ya casi estamos llegando. Como unas dos callecitas, ya estamos listos. Listo. Te voy a confesar algo, es que yo no soy colombiano. ¿Cómo? No, yo no soy colombiano, yo hablo mexicano. Así que, bueno, qué chingón, qué rollo, pebé. Ya algo me decía, porque, bueno, está bien, no pasa nada. Yo soy mexicano, nomás que, pues, quería ver, no, no, nada de eso, nomás que quería ver, a ver si, pues, no sé, me servía el acento colombiano para sacar tu número. Bueno, pues, estuve allá como tres meses, pero, no, a mí me gustó mucho Colombia, estoy enamorado de Colombia, de todo lo de allá, pero ya vamos a llegar a tu destino. Igual, ¿quieres salir, que salgamos o ya nomás porque te dije que no soy colombiano? No, está bien, no pasa nada, va, va. ¿Segura? Estuvo buena esa, sí, sí. Bueno, pues, entonces nos ponemos de acuerdo y si quieres ahorita, al ratito nos vemos o algo. Si es, es... Es ahí un prendito, mira, en frente de la camioneta. Este, es aquí por el árbol, te hablo como colombiano o mexicano. No, ya, pues, lo siento normal. Normal. ¿Por aquí? Sí, por aquí, sí. Ok, listo, déjate dejo. Entonces, nos ponemos de acuerdo más al ratito, va. Sí, igual ya tienes ahí mi número. Listo, pues, un gusto lado. Gracias, igualmente. Chao, pues, parce. Con cuidado porque estaba medio rebaloso por ahí. Ay. Aguas. Parcero, ¿estuvo bien o qué? Una chimba. Esa nena, una chimba, me salió muy bien. La verdad, creo que me gustó el video, está muy interesante todo. Ya voy a hablar como mexicano, plebes. Ay. Y algo bien el video. Algo, algo, algo bien. Espero les haya gustado. Este video va con mucho cariño y con mucho respeto para todos nuestros paisanos colombianos. Tuve la oportunidad de ir a visitar Medellín y Bogotá. Y la verdad, quedé enamorado de su país, de su cultura, de todo. Y, pues, ahora sí que nos vemos en un nuevo video. Espero les haya gustado. Vayan a comentarme, díganme si son de Colombia, de dónde son. Y después me voy a jalar a otro país a hacer más videos de esto. Mientras, pues, al rato ya voy a salir con esta chica, con Lau. Y, pues, ojalá pueda robarme más su corazón. Nos vemos en un nuevo video. Ya saben, activen la campanita, notificaciones, suscríbanse a mi canal. Revienten ese botón, pum, pum, porque voy manejando. Sigan mi Instagram, sigan el Instagram de Somos Cdc. El canal de YouTube de Somos Cdc. Y nos vemos en un nuevo video, pues, parceros. Todo bien o qué, jalados, please.